Este acto de violencia ejecutado por Martinelli nos trae recuerdo amargo de los 519 años, es decir, donde él pisotea los tratados y los convenios internacionales. Y desde Costa Rica pedimos las intervenciones a las Naciones Unidas de acuerdos a los tratados pactados el 12 de septiembre del 2007. Nosotros, los originarios, sabemos por qué rechazamos este tipo de proyecto que beneficia solamente al Estado y no al pueblo indígena, como se menciona. Ya es hora. Respeten nuestros derechos. No jueguen con el juego. Desde Costa Rica pedimos respeto para nuestros hermanos indígenas que ha sido reprimido mediante los policías en Panamá. Gracias. 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 Gracias.